Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Este próximo 24 de abril inicia Agrópolis la feria del país actividad que se efectuará durante dos fines de semana en el jardín botánico y cultural de Caguas. Se trata de una plataforma educativa y agrícola para que el público experimente la importancia de la agricultura en la isla sus oportunidades empresariales así como el impacto que genera el turismo. El agricultor es un empresario lo que pasa que no como que no pensamos que se dedican a vender su producto no esto es un aspecto que nosotros quisiéramos atraer un poquito más porque también puede ser agricultor pero también turístico de atracción turística de hecho hay un movimiento muy grande que viene desde europa hace unos años ya en eeuu es colectivamente muy reconocido porque no en puerto rico y tenemos muchas empresas pequeñas más bien artesanales que están creciendo para lanzarse a vender su producto fuera de puerto rico y es precisamente en agrópolis la feria del país donde estudiantes tienen la oportunidad de presentar sus trabajos de investigación de temas agrícolas o ambientales así mismo empresarios también están convocados para presentar proyectos o planes de negocio innovador en relación al tema agrícola y o ambiental para brindar los más detalles sobre el plazo así como direcciones para inscripción le damos la bienvenida a mariluca arquillo gestora cultural quien nos brinda más detalles saludos gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por recibirnos que bueno que este año se extiende también para que haya motivación por parte de los estudiantes y los empresarios como se integran qué va a pasar eso es así para agrópolis el componente educativo es muy importante y este año quisimos innovar y traer una oportunidad a los estudiantes tanto a nivel secundario como universitarios que tengan proyectos de feria científica en boca enfocados en la agricultura y en el ambiente para que puedan presentar sus trabajos hay una convocatoria un formulario de inscripción en la página de facebook de agrópolis pr donde pueden inscribirse se escogerán los mejores 10 proyectos y ellos los podrán presentar el primero de mayo en el en agrópolis ante un panel de profesionales y académicos de los temas agrícolas y ambientales que podrán compartir sus impresiones sobre el trayecto es una experiencia bien especial verdad porque ellos que pusieron este esfuerzo para presentarlo a través de una feria ver que esto tiene mayor audiencia de mayor impacto y entonces y las repercusiones que se puede tener porque ustedes van a hacer una selección exacto de los 10 mejores y entonces esos van a poder estar presentar los proyectos en el jardín verdad dentro de agrópolis también va a haber una una competencia para pequeños y medianos empresarios del sector agrícola y ambiental que donde puedan presentar a los 10 escogidos también los mejores 10 escogidos su planes de negocios en 15 minutos ante un panel de expertos quienes les contestarán y contribuirán verdad haciendo recomendaciones sobre lo que parecen y qué pasa ahí si de algunos son seleccionados bueno es una nueva posibilidad verdad de muchas cosas para esos empresarios se le abre un gran camino exactamente pero sobre todo recibir las recomendaciones y bueno quién sabe cuáles son todos los beneficios de qué manera porque a veces se necesita esa misma orientación las fechas límites para presentar los proyectos para los estudiantes el 27 de abril y para los empresarios son el 28 de abril como les dije en la página de agrópolis pr en facebook o en la en la dirección pueden también escribir agrópolis del país arroba gmail.com y para mayor información también vamos a mencionar tenemos teléfono en pantalla pero quisiera que lo escucháramos para beneficio de los amigos de radio y demás y aquellos que desean anotar cuál es el número 787-641-2164 o 787-392-7063 creo que la familia puertorriqueña debe darse la oportunidad de visitar agrópolis integrar a la comunidad entregar a los niños que vean los animalitos que sientan lo que es la vida campestre cómo se desarrollan los frutos esa relación de una verdadera hermosa fiesta una fiesta hermosa donde se promueve verdad el amor a la tierra y a nuestros agricultores gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y los esperamos claro que si lo tomamos la palabra porque excelente evento amigos para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter